Mary Balcázar tendría que hoy haberse presentado a dar a conocer su versión en el marco de las investigaciones por el caso Itensefantasmas. Recordemos, ella es esposa, ex esposa de Julio César Herba, se ha por ahora recluido en el penal de Palma Sola en el marco de estas mismas indagaciones. Finalmente no se presentó. Su abogado presentó un documento que hablaba de un positivo al coronavirus. La esposa de Julio César Herba, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Palma Sola, Mary Balcázar, no se presentó a declarar este lunes en la Fiscalía Departamental. No ha justificado su inasistencia. Si no justifica la asistencia, se procede a emitir la orden de aprehensión en contra de ella. No olvidemos de que ante un llamado de una autoridad competente, ella tiene la obligación legal de poderse constituir ante la Comisión de Fiscales. Sin embargo, su abogado presentó un memorial en el que manifiesta que ella se encuentra con COVID-19, por lo que la Fiscalía va a reprogramar su declaración informativa en el caso de los presuntos Itensfantasmas. Bueno, primero que estamos en reserva de actuaciones y seguramente la Comisión de Fiscales ha podido analizar de que su declaración y haberse ingresado al proceso es de vital importado.